Una mañana más ¿Y qué? Otro encuentro fugaz Por ahora solo me conformo con verte pasar Quiero poderte hablar Estar cerca de ti Y que el tiempo me encuentre a tu lado en la eternidad Y que el tiempo me encuentre a tu lado en la eternidad Pero no nos importa porque venimos a hacer historia Como los pequeños silver, escándalos Esa noche Para los borbos los que se tienen manía Y la van a ver ¡Cántala, güey! ¡Cántala, güey! ¡Romanche! El que te hace el amor El que duerme en tu corazón Para toda mi organización Tienes el puente Barrio Fantasma Allí en la TV Quitando Siempre el destructor de coraza ¡Cantala, güey! ¡Cantala, güey! ¡Rainala! ¡Te amo! ¡No manches! ¡Cantala, güey! Por ahora solo me conformo con verte pasar ¡Qué cosa! Quiero poderte hablar ¡En qué más, güey! Estar cerca de ti ¡Báilame! Y que el tiempo me encuentre a tu lado en la eternidad ¡Cantala, güey! Y que el tiempo me encuentre a tu lado en la eternidad Y te revientas eso ¡Ja! ¡Oguía la voz de puto el que no cante! ¡Cantala, güey! ¡Báilame, güey! Estoy esperando mi camión en la terminal de la E ¡Onde, güey! Estoy esperando mi camión en la terminal de la E ¡Lomanches! ¡Báilame, güey! Quiero que me lleve muy lejos ¡Ya la ching! ¡Se han llegado a los escatos locos! ¡Puro barrio rama! ¡Cantala! ¡Cantala, güey! ¡Cantala, güey! ¡Cantala, güey! ¡Cantala, güey! ¡No me he podido consolarme si que mi novia me dejó! ¡Y esa noche! ¡No me consuelan las chaquetas, ni las pastas, ni el alcohol! Porque nos han querido afuera Nos han querido a Gandayera Pero se la van a pelar Todos los pequeños Silvia ¡Panalgañas, el bicho! ¡Ese balo! ¡El raperito! ¡Le ha llegado el de los chaquetines! ¡Panalguante! ¡Ese voto asario! ¡Esa salvis! ¡Pequeño solidero! ¡Sin permanía presente! ¡Y el escándalo de la banda rock and rollera, güey! ¡Sale! ¡No manches! ¡Porque ya nos vemos! Próximo mes de junio Toda la banda de Hidalgo Estamos presentes Con el Astuto Mix Toda la producción, allá nos vemos, eh ¡Sale! Son las mismas que te han nacido sin nada ¡Cuántos ojos te han mirado a los ojos! ¡Vos mismos que al mirarte! ¡Súper, súper, súper! Las barras mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tu seno ¡Dale, güey! ¡Las barras mojadas de brandy de ron! ¡Las manches! ¿Y qué más, güey? ¡Y muñequitas sin te diga! ¡Inhalando! ¡Bolcitas con resistión! ¡Pasas la vida! ¿Y dónde están los hombres? ¡Perdida en un mundo! Los hombres que quieren a su suegra, güey ¡Los que quieren a su suegra, güey! ¡Levanten la mano! ¡Las mujeres que quieran a su suegra, güey! ¡Durante el día! ¡Se la cantas, güey! ¡Se la cantas! ¡Sale! ¡A tu mamá No me quiere Porque en la calle nos conocimos Por eso, parteneros H.M. Así nos pusimos ¡Se la vas a cantar, güey! ¡Toma de la raza 18! ¡Ya presente! San Felipe, San Diego, Esos chilenes Para las racas de chile Ese es mi safarrujo Para Moreno y Faldón Ese fue su asesino ¡Y el piedra! ¡Sale, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos, güey! ¡Toma de la raza 18! ¡No manches! ¡Yeah! ¡Qué cosa, qué cosa! ¡Dale, güey! ¡No mamá no me quiere! ¡Ahora ya soy un pelagato! ¿Y qué más, güey? ¡Y sé que soy lo peor! ¡Ya llegó el famoso tamba! ¡No soy lo mejor! ¡Todos la banda en aguas calientes! ¡Vamos a tamba! ¡La vamos a cantar, güey! ¡Viento borracho! ¡Perdido, briago y muy malo! ¡Asqueroso patán! ¡Jodido y vulgar! ¡Qué cosa! ¡Que soy el diablo! ¡La contas, güey! ¡Vámonos! 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 Para todos los pequeños Silver Es el leña, es el bicho Es el famoso Lalo Para el balo Para el raperito Es el chaquetín ¿Qué cosas? ¡Cántalo, güey! Era vermel ¿Qué cosas? Solo una vez Los faraones Los confirmaron los rebeldes Todos los pokémones Son los machigones En mi corazón Los pequeños Silver Esos ganas Juan Agostres Les vamos a echar olas ¿Por qué no alucinar Que eres mi amor Por siempre Y arriba la banda De San Bartolos Toticlangue Juntos la noche Por caminar Con el aire a todo La felicidad Porque el aire Siente ser libre Desde el amanecer Sin alucinar Sin el tiempo Salve, sale Tenemos diez minutos ya Salve, sale ¿Cómo se llama? Solo por ti ¿Qué cosa? Dice que tú Tal vez pronto olvidarás Le da alucinar Conmigo se ha de quedar Para los pachecos Casi Ese tiri Se no alucinar Hoy nos acompaña Salve, sale Para los pachecos 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 Olvida todo Hasta el que dirán Siente que el aire No queme al pasar Siente ser libre Hasta el amanecer Sin alucinar Alucinar Ya déjate Caminaremos Junto Un sueño Querer vivir Una historia que contar Todos los pequeños Silve Arquí que locos Organización de Hernández Pequeñas forever Salve Y dónde está la banda Que está enamorada La banda enamorada Levanta la mano Porque somos como Lombo de la mota Puro subir y subir Estamos arriba Para qué presumir Todos los pequeños 13 Vale la caña Ya presente Vamos a darle mira Esos paquellos 13 Y el tío Todos los pachecos Chécale Y dijiste que mi bichada No tenía ya sentido Para ti Chécale Si tus labios y tus ojos Se alejaron poco a poco Estupir Tuve ganas de abrazarte Y de nunca más soltarte De tu ser ¡Vamos a darle! Toda mi familia solidera Organización Ortiz Mi pequeña Fer De parte de Loquillo Ortiz ¡Llegaron! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? ¿Qué? No le quise dar mi vida Pero estaba decidida Y se me fue ¡Váleme! 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 la bailamos, ¿eh? ¡Chécala, güey! ¡Chécala! ¡Chécala, güey! ¡Guáilale! ¡Vámonos! ¡Chécala! ¡Guáilale! ¡Chécala! ¡Qué rosas! ¡Se deshonra! ¡Un casillo se derrumba! ¡Es que mi barrio! ¡Me lo llevo hasta la tumba! ¡Esos escatos locos! ¡Hasta el barrio! ¡En los desmadres! ¡Barrio! ¡Nada bañado! ¡Los morrotes! ¡Ven locos! ¡Llegaron! ¡Sálve! ¡Lobaches! ¡Vámonos! ¡Chécala, güey! ¡Láve, salve, salve! ¿Y qué te parece, güey? En ese momento... ¡Loban hacia loca, güey! ¡Sálve! ¡Chécala, güey! ¡Algo día moriremos! ¡Mientras eso pase! ¡Sí, me apoyaremos! ¡Todos los Pokémones! ¡Me cae yo, Silver! ¡Cuándo os quese! ¡Vario, Kame! ¡Ese! ¡Llegaron! ¡Sálve, salve, salve, salve! ¡Sálve, salve, salve! ¡El monstruo atacará! ¡Y nadie lo sabrá! ¡Vámonos! ¡Sálve, salve, salve! ¡Señor, caballor! ¡Señor, caballor! ¡Que tiene dos identidades! ¡Vedir, es un padre de familia respetable! ¡Y por las noches es un dembravado sexual! ¡Es un dembravado sexual! Se le lanza con un filetero Descuartiza con un machete de la piel Esa noche, vemos los traviesos Forever, barrio que rifa Hasta la victoria y siempre Contigo, güey Es un mundo, pobre hombre Más quiero que lo busquen mal Se dice llamar Juan El descuartizador We're walking in the air Vamos a pedirle a los ingenieros Fuera luces Fuera pantallas Y en ese momento sacamos celulares Encendedores Linternas arriba Celulares Toda la banda Arriba Celulares Las linternas De izquierda a derecha Arriba Las manos De izquierda a derecha Sale Vámonos que ya nos vamos Sale Lattery Lomaxe Venga Todos los amartalocos 18 El coreano Mi compadre Celulares Lattery Y en ese momento La banda que viene Charlles Mare La banda que está contenta El escándalo de todas las mujeres Arriba Wey Sale Y el chifilino de los hombres Sale Vámonos que Dale Todo el mundo Manos arriba Saltamos esa noche Venga Súbeles 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 Sonido de su torre San Martón San Martón San Martín 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 Y toda la banda Para todos los bandos locos De parte del pancho 473 Loma Hermosita Hoy no se convenga Sale Yeah Lo mames Y yo me pregunto esa noche Ya se cansaron Ya se cansaron Wey Sale Todo el mundo Arriba la mano Y con eso nos despedimos En ese momento cargas a tu amigo A tu amiga La más flaquita Al más flaquito Te lo llevas a los hombros Wey Y te rifas esto Te rifas esto Wey Chécala Sale 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 Y donde están los caballitos Caballitos arriba Cargamos a las mujeres Wey Sale Chécala 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 Súbete 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 Ya presente Son una raza 18 San Felipe Santiago Ahora mi cabrónito Ese piedra Y el rato Sale 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 Ok Venga Vámonos Y donde está el escándalo de las chicas tóxicas Una dos Una dos El chiflito de los caballeros La banda que le va a la América Levanta la mano Wey La banda chingona que le va a Cruz Azul Súbete La banda chingona que le va a la chivas Wey Sale Wey Lo manches Súbete 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 ¡Venga, Rano es un plumón! ¡Sabe! ¡Juan Aragé! ¡Lo mace! ¡Venga! ¡Sabe! ¡Chépa la B! ¡Chépa la B! ¡Ja, yo stupo hinse a mongen ahora! ¡Y donde está la banda que está contenta con él? ¡Juguito de la banda, rock and rollero, una brusca! ¡Jabla, yo képa la B! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Gracias! ¡Lo mace! ¡Chépa la B! ¡Chépa la B! ¡Vale! ¡Lo mace! ¡Abra! ¡Gracias! Y en ese momento ¡Gracias! ¡La banda orgullosa de ser mexicana! ¡Gracias! ¡El escana, luna, dos, tres! ¡Venga! ¡Puedo ver el tiempo! ¡Y que que! ¡La cantamos! ¡Sabe! ¡Esconde aquellas lágrimas! ¡Venga! ¡Como podré vivir! ¡No mace! ¡Vamos a dormir sin tu amor! ¡Qué decía la canta! ¡Esperame! ¡El tiempo qué! ¡El tiempo pasará! ¡Un año! ¡Un año no es un siglo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Sabe! ¡Porque no es difícil vivir sin tu amor! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos a dormir! ¡Y dónde está la banda que no van a chambear mañana, güey! ¡Porque no es difícil vivir sin tu amor! ¡Dónde están los que van a ir a misa mañana, güey! ¡Sale! ¡Porque no! ¡Vamos a dormir! ¡No! ¡En ese momento! ¡Yo me pregunto esta noche! ¿Dónde están los seres humanos? Más chingones ¿Dónde nacieron? Los más trabajadores Los más honrados Vamos a hacer algo más bonito Vamos a hacer algo más bonito Celulares Encendedores Arriba Las linternas La izquierda, derecha Todo mundo Celulares arriba La banda De izquierda, derecha La banda orgullosa de ser mexicana La banda más trabajadora Todos Todos Wincan Todos Wincan Y vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa ¡Chinchín a su mamá que no brinque! ¡Salud! ¡Suelve! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ándale, camba! ¡Préndale, camba! ¡Préndale, güey! ¡Salud! Cuando despiertes un día Y sientas que no puedes más Que en el nombre del de arriba Tu vida van a manejar Si sientes que miedo se pega a tu piel Por ser como en el justicia y querer Si tienes que parecer suyo Si tienes hermano Porque nunca pensarás ¡Venga! ¡Venga! Y yo me pregunto esta noche ¿Dónde están las mujeres fieles? Las mujeres que no son tóxicas, güey Las que no revisan el celular ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Lo más importante de la noche ¿Dónde están las mujeres vírgenes? Salven Y esa noche ¿Dónde están los caballeros? Los caballeros fieles Los hombres chambiadores Los que no fuman Los que no toman, güey Los que no dicen malas palabras Los que son bien gays, güey ¿Dónde andan? Y te la cotorreas, güey Salve Venga Chécate mi tiempo, güey, eh Chécate el tiempo, chécate el tiempo Salve Vámonos Venga Si acaso tú no ves Más allá de tu nariz No oyes a una flor rir Si no puedes hablar Vamos a darle Tener que ir tu voz ¿Cómo se llama? Utilizando el corazón Oye Salve Amigos, escucha Venga La banda orgullosa de ser De San Bartó Los noticias Me regalan La escala, güey Salve Venga Pero tantas sueñas Siente que el viento Siente mucho para ti Vives mucho Más allá de su corazón Siente que la lluvia No es el amor Grita con el alma Grita tan alto Tu vida Tú seas amigo El único actor Y en este momento Señalas a tu compadre A tu amigo El más infiel de la banda El más mujeriego Lo señalas, güey Sale Dices que eres la bandota Se te nota Con tremenda macota ¿Cómo se llama, güey? ¿Cómo se llama? Todo lleno de tatuajes Y luego Y luego hasta traes A tu vez Y tu camiseta Del descubridor Lo más Quien te viera pensaría Ándale, toma Eres una estrella de rock Y luego, güey Pero nadie imaginaba la neta Y la banda que está contenta, güey Chécala, 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 chécala Chécala, chécala Ay, qué bonito Ya con eso no acabamos Te fuiste a ver a los tigres Al limito Al limito y a los tucanos Vámonos, que casi se acaba Casi se acaba Casi se acaba Sale Dale Sale Bien No manches Pícale, 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 pícale Sale, sale, sale Chécala, pícale, pícale Súbete, súbete, súbete Lo más Las horas son eternas en el sucio corredor Pensando con detalle en mi ejecución El tiempo se me acaba y no lo puedo detener Hey, brother Hey, brother Welcome to hell Atar en una silla me van a electrocutar He sido el condenado Ven a capital Chécala, 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 chécala Hey, brother Welcome to hell Ya llegó la Ahí está pa'l chicano Ahí en el gabacho Chicano Ahí en Canadá Y la banda se ha lo cagüe Chicano Sale, sale, sale Romance Con eso se acaba, ¿eh? Sale Última rola Dale Última rola Sale Checa Es más Venga, venga, venga Venga Romance Bien Chao Por la mañana yo me levanto No me dan ganas de ir a trabajar ¿Dónde están los que van a ir a chambiar mañana? Los que van a ir a chambiar mañana La gente comienza a pasar Por la avenida va circulando El alma obrera de mi ciudad Gente que siempre está trabajando Con eso se acaba Con eso se acaba Con eso se acaba Se acaba Se acaba Acábala Acábala, cábala, 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 cábala Después de ocho horas de andar laborando Desesperanza se siente en el hogar Pues con la friega que hay a diario Ya no alcanza pa' progresar Y así han pasado decenas de años Que bonito cotorreo Que chido que la banda se la esté pasando Perdón, me da Más al ratito Más al ratito Nuestro segundo set Le seguimos echando de su madre Más al ratito Le seguimos Para toda la banda de la PHM Que bueno pues hoy nos está acompañando Mi compadre Hoy en esta ocasión especial Le mandamos un saludo especial A toda la subana Que bueno pues hoy nos está acompañando Hoy queremos seguir adelante Con todos aquellos Que bueno pues nos están acompañando En esta gran ocasión Queremos seguir adelante Porque tenemos bastante música Para que todos ustedes Que bueno pues se están presentes Poquito a poquito Se pongan a bailar en esta noche Antes de seguir adelante Más al imitar Más adelantito Sí A por ahí a los novios A que se vayan acercando Acá de cerrado a la cabina Por ahí Si están rápidamente los novios Si no en un ratito Ahí cuando los tengan a la vista Me los mando por favor Así que Hoy seguimos con ustedes Vamos y caballeros Buenas noches Eso es la presencia Para todos los gigantes Sí señor Sonido de santo Yo me pregunto esta noche ¿Dónde están las chicas solteras?